Se fue la luz eléctrica en Pusia Pensa Tanta gente que partió buscando recompensa Una vida perdida, sumida en la pobreza Es la huida, la única salida que ven con certeza Cruzando manes, cruzando selvas Indiferente, Dios observa Dicen que lo vieron por la selva del Darién Y que le pagó al coyote en billetes de Asienzi Alguien tiene información que le avise a su mamá Que hace cuatro días que está postrada en la cama Llorando sangre al cielo clama Pasan los días aumenta el drama Dicen que después de protestar el 11J Tenía jefe de sector atrás tomando notas Dicen que se fue por eso y por el trabajo Que pasaba para ganarse cuatro pesos Nunca se interesó por la política Reventó porque la situación era muy crítica Dicen que le prestó el dinero Un tío que llevaba veinte años viviendo en el extranjero No lo pensó, se cansó Explotó, se marchó Solo Dios conoce su paradero Solo Dios conoce su paradero Cruzando mares, cruzando selvas Indiferente Dios observa Cruzando mares, cruzando selvas Indiferente Dios observa C festa en tu intención El dinero saludo Est Resulta Cuatro El dinero saludo Después de proteger Indiferente Dios mirá Podcast Chagnota Cho